Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, así que el día de hoy les traigo otro story time Ustedes me lo han pedido demasiado estos story times Pero no los quería aburrir, aunque sé que muchísimos de ustedes me lo han pedido Así que hoy por fin les traigo otro story time Y esta historia es... Amigos, esta historia es un mate de risa, pero a sí mismo fue un dolor de cabeza cuando pasó Les voy a contar lo que pasó y parte por parte porque es demasiado gracioso Pero bueno amigos, cojan sus chips, sus palomitas, su popcorn, lo que sea y vamos a empezar Todo empezó cuando Ashley y yo empezamos a salir, ¿verdad? Nosotros recién empezamos a salir y en una de esas salidas Ashley me dijo vámonos a Tennessee Porque estábamos en Alabama donde él vivía Y de regreso me dijo ¿por qué no nos vamos a Tennessee? Y así vemos a un amigo que vive allá Entonces yo dije ok, chévere, este amigo resultó cuando llegamos a este lugar Ahora, este tiempo exactamente fue cuando Ashley, yo recién lo había conocido O sea, Ashley recién había salido del servicio militar Se iría del entrenamiento y la escuela y todo eso Entonces, bueno, estábamos ya juntos, estábamos enamorados Y fuimos a Tennessee, vimos a este amigo Este amigo de hecho este, pues lo vamos a llamar Pepito, no sé Demasiado, cada rato creo que cuando tengo que poner un nombre le pongo Pepito, ¿verdad? Llegamos a esta casa de este chico Pepito, recuerdo que era tarde por la noche Eran como eso de las 7, 8 de la noche, o sea, ya era tardecito Porque habíamos manejado como algo de 3 o 4 horas para llegar a este lugar Exactamente a la ciudad de Tennessee donde él vivía Entonces llegamos y nos dimos con la sorpresa Bueno, yo en este momento no sabía de esta sorpresa O sea, no sabía de esta persona Pero Ashley obviamente sí Cuando llegamos nos dimos con la sorpresa de que su amigo de Ashley Uno de sus mejores amigos, que es este chico que fuimos a ver en Tennessee Estaba con su ex enamorada de Ashley Ahora, obviamente Ashley no sabía que iba a estar ahí No sabía de que ellos estaban juntos No tenía la menor idea, pero obviamente Ashley la conocía Porque Ashley había estado con ella Ahora, Ashley había estado con esta chica Exactamente antes de irse a su entrenamiento Exactamente De hecho, esta chica como que se diría que lo dejó Cuando Ashley se fue en entrenamiento Porque como que se aburrió de estar sola, supongo No lo sé Ashley dice, yo creo que ella se aburrió de yo haber estado O sea, de esperar tal vez Porque ellos tuvieron una relación No fue como que una súper relación Porque recién habían como que empezado y todo eso Y se gustaban un poco Pero no es que era una súper ya relación que estaban ya a tiempo Y se con... mi celular, lo siento Estaban súper como que ya muy, o sea, muy juntos No, sino que era como que exactamente se hicieron enamorados Antes de que Ashley se vaya a entrenamiento Por varios meses Como por algo de entrenamiento más la escuela Creo que fue porque El entrenamiento más la escuela donde te entrenan Para hacer el trabajo que tú quieres Obviamente la escuela donde te enseñan lo que vas a hacer Creo que Ashley en total fue como algo de ocho meses Creo, no estoy casi segura Pero algo sí Pero fue bastante tiempo Entonces, bueno, la chica al final terminó con él Por, o sea, por llamada Cuando Ashley una vez la llamó Mientras que estaba en el entrenamiento En el servicio militar La cosa, amigos, es de que Estábamos ya en esta casa Dentro, viendo al amigo Y luego yo hasta eso Yo no sabía de que Ella había sido su ex enamorada de Ashley Ashley me había dicho el nombre de sus ex enamoradas O sea, me las había como que mencionado Pero obviamente jamás me había enseñado una foto O jamás yo las había visto Y recién yo había empezado con Ashley O sea, teníamos unos meses de haber empezado Así que no era que yo Pues ya me conocía a todo el mundo, ¿verdad? Amigos, entramos Y Ashley, obviamente Yo veo la reacción de Ashley Que se queda así como que sorprendido Se queda como que Como que no lo esperaba Y en eso Su mejor amigo de Ashley Estaba saliendo con esta chica, amigos Con esta chica Amigos Esto fue una cosa de locos Porque de hecho A nosotros No le habíamos dicho al amigo Que lo íbamos a visitar Todo fue de sorpresa Ashley, recuerdo que solo lo llamó Para asegurarse que él estaba en su casa Le dijo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, todo fue de sorpresa Porque él tenía la dirección del amigo Desde hace muchísimo tiempo Entonces, pues fue de sorpresa El amigo ni se esperaba Que nosotros llegáramos a su casa Por esa razón, obviamente Fue que encontramos al amigo Con la ex enamorada de Ashley Ashley se quedó Así como que con los ojos Como que, ¿what? Ashley tuvo algunos Como que dijo Ok, yo ahora entiendo Por qué ella Pues dejó de hablar conmigo Y luego me di cuenta Que empezó a parar mucho tiempo Con este amigo Pero en ese tiempo Obviamente Ashley No tenía ni la menor idea Pues en ese tiempo Ashley decía Bueno, son amigos O sea Ella lo conoce A mi mejor amigo Pues son amigos, ¿verdad? Porque jamás hubieron fotos En internet Donde ellos estaban juntos Ni nada por el estilo De hecho, ni tenían Una relación en Facebook Ni decían que Tienen una relación Con tal persona Nada No era nada público En internet Entonces, por aquella razón Jamás Ashley pensó Que ellos estaban juntos Pero en ese momento Ashley entendió Por qué ella había terminado Con él Y era porque Estaba con el mejor amigo De Ashley Ok Ahora Esta es la Esta es como La primera explicación De que Lo que Ya ustedes pueden ver Lo que va a pasar Ok, amigos Ahora Ya ustedes saben De esta chiquita Que se llama Hay que llamarla Lily A ver A la ex enamorada De Ashley Hay que llamarla Lily Al mejor amigo Hay que llamarlo Pepito Y pues Lily y Pepito Terminaron estando juntos Y Lily era la ex enamorada De Ashley Ahora, amigos Cuando nosotros Llegamos a la casa Obviamente ellos Se sorprendieron De vernos No pensaron Que nosotros Sigamos a llegar Nosotros llegamos De sorpresa Pues porque Ashley Llegaba varias veces De sorpresa A ver al amigo Pero fue más sorpresa Porque el amigo Estaba con la ex enamorada De Ashley Obviamente Ashley Estaba conmigo Así que no es que A Ashley O de alguna manera Le afectó O como que Le pareció como que Oh my gosh O sea No puedo creerlo No, sino que Ashley Ahí es donde Él me contó Y me dice Mira, me dice Esto es demasiado loco Me dice Te voy a contar Lo que está pasando Y te voy a contar Porque en ese momento Pues empezamos a hablar Y Ashley me llevó A un lado Y me dice Mira, me dice Te voy a contar rápidamente Por qué me he sorprendido Porque yo le dije ¿Por qué estás así? O sea, me pareció extraño Que Ashley tuviera una cara Como que Como que, no sé Como de asombra Como de sorprendido Entonces Ashley me llevó A un lado Porque la casa De hecho El amigo es enorme Y había un jardín Y el amigo Y Ashley me llevó A donde el jardín Y me dijo Mira, te voy a explicar algo Me dice Esta chica estuvo conmigo Antes de yo irme Al servicio militar Pero era algo de estar Como que, pues Empezamos a estar De un día para otro Me dice Y si nos gustábamos De hace muchísimo tiempo Porque éramos amigos Pero era de O sea, como que un día ¿Verdad? Como que Ah, hay que estar Estaron Entonces Ashley se ilusionó Bastante cuando Ashley Estaba en las En el campamento Para ser militar Pero la chica Le terminó Obviamente Ashley Y ahí la dejó Y como que dijo Nunca más con esta chica Porque se dio cuenta Que la chica O sea, era como que Un poco extraña Además que ella hizo Algunas cosas Que a Ashley no le gustaron Cosas como por ejemplo Que le texteaba A algunos amigos de Ashley No a este amigo A otros amigos de Ashley Les enviaba fotos Era un poco extraña Esta chica Lily Era un poquito extraña Lily Bueno, la cosa Es de que ahí donde Ashley Se dio cuenta Que esta chica Era como que un poquito Y él mismo dice Yo creo que esta chica Era un poquito loquita Entonces por eso Decidí también Como que olvidarme de ella Y decir, sabes qué Esta chica mejor Que te haya terminado Porque no te convenía La Ashley me dice Mira, ahora yo la veo Con mi mejor amigo Pepito Y no lo puedo creer Porque por como se ve Oh, ok Y como se ven Parece que ya tienen Tiempo juntos ¿Por qué les digo esto? Porque ella vivía ya con él O sea, imagínense Ella ya estaba viviendo con él Nos dimos cuenta de eso Porque vimos absolutamente Todo en esa casa Era tarde de noche Ella estaba en pijamas Tenía su carro Su bicicleta Tenía de hecho Una este Una cuatrimoto Que Una cuatrimoto Sí, una cuatrimoto Así se le llamaba Una cuatrimoto Conectada a su camioneta De ella Ella tenía una camioneta Conectada a su camioneta O sea, tú te dabas Porque ellos vivían cerca A un lago O sea, tú te podías dar cuenta Que ella vivía Ahí Entonces Y luego Obviamente Entramos al cuarto Un momento de De él De De su amigo Pepito Casi digo su nombre De su amigo Pepito Y nos dimos cuenta De que pues Ahí no solamente Dormía él Sino que también Estaba la ropa De las cosas de Lily Entonces pues Tú te podías dar cuenta Que no recién Habían empezado Sino que tenían Tiempo Meses Entonces Ashley me dice Me sorprende Me dice Porque él es mi amigo O sea Él me lo pudo haber dicho O sea Yo creo que más Lo que me molesta Es que él es mi amigo Me importa un Pepino Ella Me dice Pero a mí lo que me molesta Es que Él es mi amigo Me dice Cuando yo estaba con ella Ellos salían muchísimo Me dice Ana Me dice Ellos salían demasiado Entonces Pero yo lo veía Como que pues Son amigos Así como pues Él es mi amigo Se ha hecho muy amigo De mi enamorada Lily Entonces a Ashley Le parecía un poco extraño Pero amigos La historia Por lo que nosotros Calculamos Es de que pues Algo ahí pasó ¿Me entienden? Porque Todo calculando Y hablando con otros amigos Nos dimos cuenta De que ellos ya tenían Meses Meses Entonces todo tenía sentido Que porque Ella había terminado Con Ashley Y luego pues De un momento a otro Empezó a vivir Con este amigo Pepito Y pues Eran enamorados Obviamente En el momento Que nosotros Llegamos a su casa Él nos presentó Y nos dijo Mi enamorada A mí me dijo eso Ah mi enamorada Y Ashley le dijo Oh tú ya conoces a Lily Pues salimos Estamos saliendo Y lo dijo Muy vergonz O sea como que Con mucha vergüenza Y ahí es donde nosotros Nos dimos cuenta De que algo malo había Porque Ashley me dice Si ellos hubieran salido Después De que obviamente Todo lo que pasó Conmigo Con ella Yo creo que Él no hubiera sentido Vergüenza Pero él sentía Vergüenza Amigos Vergüenza Pero bueno amigos La cosa es de que Ashley me llevó Al jardín Me explicó Absolutamente todo Y me pidió mi opinión De que es lo que yo pensaba Y le dije Bueno la verdad Es de que yo pienso Que si Él salió con ella Mientras que estaba contigo Por todo lo que Él me contó Yo dije Si Pero bueno La cosa es de que Ashley me dijo Mira me dice La verdad es de que Yo lo quiero mucho Así que no voy a actuar Mal con él Yo lo quiero demasiado Y como hoy en día Estoy feliz Me dice contigo Yo la verdad es que No tengo ningún interés Por ella Pues voy a hacer Como si nada pasara En cuestión A lo que él hizo Me dice Aunque es 100% Que él hizo eso Me dice Por todo lo que Estoy viendo ahora Y por Bueno Por todas las cosas Que luego nos enteramos Pero obviamente Ashley mantiene Hasta el día de hoy Una muy buena comunicación Con él Y de hecho Nosotros salimos con él Él ya no está con ella De hecho Terminaron con Lily Pepito terminó con Lily Ya les voy a contar Por qué Porque pues Se repitió la historia Él le hizo lo mismo Lily le hizo lo mismo A él con otro amigo La Lily es una traviesa La Lily Todo lo que les puedo decir La Lily es una traviesa Pero bueno La cosa Es de que Pues Ashley Esa noche Actuamos normal Ashley Pues yo de ahí Ya no lo vi más sorprendido Solo lo vi sorprendido Ashley En el momento Que abrió la puerta Y los vio los dos Eso fue el único momento Pues de alguna manera Que lo vio sorprendido Pero después fue como que No pasó nada Pero acá viene la parte Amigos Donde ustedes Se van a quedar Con los ojos ¿Qué pasó, Ana? ¿Qué pasó? Ok, Ashley y yo Estábamos de hecho sentados Ellos estaban sentados Frente a nosotros Y empezamos a hablar Y tatatata Y hablar de todo Y de que Lo que habían hecho De hecho De lo que estaba en la universidad De lo que Ashley había estudiado En el servicio militar Y todo eso Empezaron a hablar de la vida Y amigos Hubo uno En uno de estos momentos Fue el momento más extraño Para mí Les voy a contar Por qué Ok Entonces Nosotros estábamos Por despedirnos Ya nos íbamos a ir No nos fuimos en ese momento Pero les voy a contar Lo que pasó Estábamos por despedirnos Y en eso de despedirnos Pues yo le doy un abrazo A su amigo A Pepito Al amigo de Ashley Le digo Cuídate Que nos da mucho gusto Conocerte Y pues me despido También de Lily Le digo Mucho gusto conocerte Y Ashley se despide De Pepito Y le dice Amigo cuídate Y se despide De Lily Pero ahora Acá viene Lo bueno Amigos Lily Adivinen Qué es lo que hizo O sea Lily le dio Un súper Súper Abrazo A Ashley Un súper Súper Abrazo A Ashley Y no lo soltaba Yo no voy a olvidar No voy a olvidar Como Yo estaba Yo podía Yo podía Se diría El abrazo Porque estaba Ahí Y el enamorado De Lily Pepito El amigo De Ashley Estaba ahí Amigos Ashley Llegó un momento Ustedes saben Cuando uno le da Un abrazo A alguien Le da un abrazo Y como que Uno sabe Ya el momento En como que Se separa Y Ashley Estaba en ese momento Yo vi las manos De Ashley Como que ya Como que Separándose Y ella Lo volvió A poner en su pecho Y lo abrazó Y le dijo Tú sabes que yo Te quiero mucho Y Ashley Se quedó mirándola Y el pepito El enamorado De Lily El mejor amigo de Ashley Se quedó mirándola Y nos quedamos así Como que Ok Ashley se quedó Como que Ok Ashley mismo La expresión de su cara Lo dijo todo Fue como que Esto es raro O sea Fue súper extraño Amigos Esa fue la primera cosa Que pasó en esa noche Pero no nos terminamos Yendo esa noche Porque luego El amigo de Ashley Se acordó De que tenía Algo para Ashley Que lo había comprado Para Ashley Hace muchísimos años Bueno Muchísimos años Antes de que Que exagerada Hace muchísimos años No Antes que Ashley Se fuera al servicio militar Al entrenamiento Y nunca se lo había podido dar Obviamente porque Pues Ashley estaba en entrenamiento Entonces Fue a su cuarto Y trajo el paquete Y pues se lo dio Ashley Entonces ya Ashley Al abrirle el regalo En frente de todos Fue como que Una otra conversación Y nos quedábamos Un rato más hablando Y un rato más Hasta que llegó la hora Ya que nos dio hambre Pedimos comida Y terminamos comiendo En ese lugar Ok amigos Entonces terminamos Comiendo De hecho El amigo De Ashley Terminó tomando un poco Tomó un poco De cerveza Creo Ashley no tomó Absolutamente nada Porque yo creo que Les he comentado Que Ashley no toma O sea toma de vez en cuando Una vez al año Ashley no toma Solamente para un brindis Tal vez Pero Ashley no es de tomar Entonces Ashley no tomó Yo recuerdo Que no tomé Absolutamente nada Tomé una bebida Que tenía como gas Y tenía sabor Entonces no era alcohol Era como una bebida Burbujeante Como se parecía Al champán Pero no tenía Absolutamente Ni una gota De alcohol Ella tomó Bastante Yo recuerdo Que tomó Tomó Yo lo único Que veía De ella De Lily La enamorada De Pepito La ex enamorada De Ashley Es de que tomaba Y tomaba Y tomaba Y tomaba Cerveza Tomó Vino Mezcló cerveza Vino Y tomaba Y tomaba Y tomaba Amigos Llegó un momento En el que ya Lily se puso Un poco Ebria Un poquito Ebria Solo un poquito La Lily traviesa Se puso Ebria Y adivinen Que es lo que hizo Lily Yo creo que tal vez Se lo puedan imaginar O no sé O que tanto Se puedan imaginar Ta 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 Bueno amigos Que hizo Lily Estábamos en la cocina Estábamos De hecho Me olvidé comentarle Estábamos comiendo En la cocina La cocina tiene como Esa mesa que tiene En medio de la cocina Que se me fue el nombre En español Como una mesa En medio de la cocina Donde uno también pica Como que cocina Y había sillas Alrededor Entonces todos Nos sentamos a comer La cocina era grande Recuerdo Entonces nos sentamos Alrededor Y todos estábamos Tomando y comiendo Obviamente Como les digo Ashley y yo No estábamos tomando alcohol El amigo de Ashley Tomó un poco Tomó alcohol Pero no tomó tanto Y ella Lily sí tomó Un montón de alcohol Entonces estábamos Ahí comiendo Y fue un momento En el que pues Yo me paré A ayudar con los servicios Y como que a botar Algunas cosas Obviamente porque Habíamos comido ahí Amigos Entonces yo me paré Para recoger Obviamente Algunos platos Que donde habíamos comido comida Algunos vasos Que estaban por ahí Pepito El amigo de Ashley Se había parado También a hacer algunas cosas Ashley se quedó Todavía sentado ahí Y Lily se quedó Ahí sentado Todos estábamos En el mismo salón Seguiría en la cocina Así que todos Estábamos ahí Lily estaba como que Al frente de Ashley Entonces estaba como que Seguiría lejos de Ashley Lily estaba Súper ebria Lily se paró Y de lo que nosotros Estábamos distraídos O es lo que ella pensaba Porque estábamos En el mismo lugar Pero obviamente Ella ebria Supongo que ya Abra el alucinado Otra cosa Que nadie podía ver Lo que estaba pasando Ella se acercó Le tocó la mano A Ashley Y le dijo Yo te amo Y nosotros nos quedamos Como que Y cuando ella lo dijo Yo te amo Lo dijo fuerte Y súper ebria Amigos Yo le De verdad Que yo volteé mi cabeza La quedé mirando Como que ¿Qué pasó aquí? Ashley La quedó mirando Saltó Soltó su mano Yo recuerdo La primera impresión De Ashley Fue como que Soltar su mano Y le dijo ¿Qué estás haciendo? Le dice Y el amigo de Ashley La agarró Amigos Así ebria La agarró Y la sentó Donde ella estaba sentada Y le dijo ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te pasa? Le dice Amigos Él se molestó demasiado Con Lily Lily empezó a gritar Y le dijo Yo te amo Ashley Yo te amo Y te quiero Le dice Tú sabes De que yo te quiero Y te amo Este video Les dije Que iba a ser Un poco gracioso Ella estaba Embria Estaba de verdad Muy Muy tomada No todos Habíamos Bueno Todos No todos Porque Ashley Y yo no habíamos tomado Él había tomado Pero en medida Responsablemente Ella no había tomado Responsablemente Ella había metido De todo a su cuerpo Y de hecho Ella fumaba Cosa que A mí Yo no fumo A mí el olor Me da náuseas Recuerdo que cada vez Que ella salía Y volvía a entrar De lo que había fumado El olor era como que Por favor Alguien sáqueme de aquí Era una de las razones De hecho Que yo ya me quería ir Porque yo sentía Que el olor Era demasiado fuerte Para mí Pero bueno amigos La cosa es De que Pues Lily Se volvió un poquito Loquita en ese momento Amigos Ashley Acá se dio cuenta Que el amigo Y Lily Habían estado El amigo Pepito Y Lily Habían estado juntos Al mismo tiempo De que Ashley Había estado Con ella Sí Porque ella lo dijo Como estaba ebria Empezó a decir Un montón de cosas Y empezó a decir Un montón de cosas Y lo decía De broma ella De broma Como bromeando Porque ella podía Pararse Y caminar normalmente O sea Estaba ebria De alguna manera En el punto de poder Ya hablarlo La verdad Algo así Pero no estaba ebria De que se estaba cayendo No Porque o sea Podía caminar tranquilamente Podía limpiar Podía hacer cosas Y fue ahí donde Ella contó El Pepito Y ella empezaron a salir Cuando Ashley Estaba en entrenamiento Y ellos estaban juntos O sea Mientras que Ashley Estaba en entrenamiento Para el servicio militar Pues Ellos estaban juntos Y por eso es que Ella luego después Terminó con Ashley Terminó ahí nomás De Ashley haber empezado Como a las dos semanas Pero esas dos semanas Ellos ya estaban juntos Y ellos ya estaban De hecho ya hasta viviendo Juntos O sea De que ya tenían la confianza De hace muchísimo tiempo Para el punto de ya Vivir juntos A ese tiempo Bueno amigos Aquí fue ya donde Ashley Me dijo Sabes que Nos vamos Me dice Yo lo quiero mucho A mi amigo De hecho me voy a despedir De él Pero no de esta loca Ashley ya estaba Que la llamaba loca Porque me dice Sabes que Ella si está Loquita Me dice Ya al punto de que Me alegro Que se haya Se haya tenido Una relación con mi amigo Y me haya dejado Porque yo no sé Cómo yo hubiera podido Seguir con una chica Como ella Me dice Oye está en verdad Mal Me dice Y de verdad La chica está Muy mal amigos Ahí fue ya Donde Ashley me dijo Bueno ya nos vamos Nos paramos O sea nos cambiamos De alguna manera Porque recuerdo Que ya hacía un poco De frío Y yo me tenía Que poner pantalones Yo recuerdo Que tenía shorts Y yo ya tenía Muchísimo frío Así que entré al baño Me puse pantalones Porque había llevado Ropa extra Me puse una Una casaca Porque ya era tarde Noche Noche De hecho pensábamos Quedarnos a dormir Mientras que comíamos El amigo de Ashley Nos había dicho Sabes que Por qué no se quedan A dormir Porque pues Ya se está haciendo tarde Y para que no estén manejando De regreso a Georgia Así que dijimos Pues por qué no Nos quedamos a dormir Pero al final Obviamente después Que todo esto pasó Ashley me dijo Nosotros todos vamos A quedar a dormir Yo lo quiero mucho Amigo De hecho con él No tengo ningún problema Porque de hecho Pues ya cometí un error Me da igual Pero lo que si no quiero Estar cerca Me dice es de ella Así que Vámonos de una vez Porque esta mujer Está un poquito loquita Así que nos decidimos Ir Nos despedimos Del amigo de ella No nos despedimos Porque ella ya se había quedado Dormida en el sillón Después de todo lo que había dicho Amigos Todo lo que había dicho Y aquí viene la otra parte De la historia Que esto fue súper extraño Porque después de un año De que esto pasó Ella le envió un mensaje A Ashley Diciendo de que Si podían hablar Si podían reunirse En algún lugar Y podían hablar Porque ella necesitaba Hablar con él Y explicarle muchas cosas Y ella se había dado cuenta De que ella quería a Ashley Y que parecía De que ella en verdad Era la única persona Que supuestamente Pues era perfecta Para ella Era Ashley Amigos Esta chica estaba Totalmente mal De la cabeza De verdad Ella le dijo a Ashley Después de un año Le texteó a Ashley Así de la cosa más rara De un momento a otro Llamó a Ashley Le texteó Ashley recuerdo Que no le contestó Porque no tenía Su número guardado Entonces Ashley decía Yo no sé quién es ese número Entonces no lo contestó Pero luego Ella envió un mensaje Y ahí se dio cuenta Que era ella la que estaba llamando Y amigos Ahí es donde ella dijo De que sabes qué Necesito hablar contigo Si por favor Nos podemos reunir En algún lugar Para poder hablar No sé que ahorita Tienes enamorada Pero me gustaría Hablar contigo O sea Ella sabía que todavía Estábamos juntos Pero a ella no le importó Dijo Hay que reunirnos Hay que hablar Ashley me enseñó el mensaje Y me dijo Sabes qué Me dice Esta chica está loca Me dice La bloqueó La eliminó Y pues nunca más Volvimos a saber de ella Pero amigos Esta historia Fue demasiado rara De verdad Ella al acercarse Agarrarle la mano Y luego contar obviamente Todo lo que pasó Porque ahora Ella dio detalles De lo que fue la relación Entre ella y el mejor amigo De Ashley Así Ebria Ella lo contaba normal Recuerdo que tenía Un vaso De agua Con gas Porque estaba Que lo tomaba Porque ya estaba Ebria Estaba que tomaba Agua con gas Y estaba sentada En el sillón Y nosotros estábamos En la cocina Todavía limpiando Porque a mí me gusta Siempre cuando alguien Me invita a comer Asegurarme de que Pues estoy ayudando Con la limpieza O al menos estoy limpiando Algo pues porque Nos han invitado a comer Entonces yo estaba Limpiando todavía Ahí con Ashley Y también estaba Lavando los platos Creo yo estaba limpiando Pepito El amigo de Ashley También estaba en la cocina Su cocina era enorme Entonces había muchísimo Que ordenar y limpiar Y ellos ya habían estado Comiendo desde temprano Del día Que no lo habían limpiado Entonces esa cocina Era un desastre Lo recuerdo perfectamente Esa cocina era un desastre Ella estaba sentada En el sillón Y amigos Nos dio detalles De su relación De lo que había pasado De lo que no había pasado Cosas privadas Y yo me quedé así como que Esta chica estaba mal De la cabeza Le falta un tornillito Chiquitito Solo chiquitito Pero le falta un tornillito Amigos De verdad que Esta chica La experiencia que La experiencia con la ex enamorada De Ashley Fue como que Que extraña experiencia Amigos Y ella Pues Parecía que todavía Seguía enamorada De Ashley Cosa que yo no entendía Porque decía Entonces ¿Por qué terminó con Ashley? Y se fue con el mejor amigo Entonces ¿Entienden? Si todavía seguía enamorada De Ashley Porque en ese momento Cuando se emborrachó Se lo dijo Ashley Yo te amo Y todavía te quiero Y le agarró la mano Y todo eso Pero Yo pensé Que el amigo de Ashley Le iba a decir algo Iba a regañarla O tal vez Se iba a renegar No le dijo Absolutamente nada Recuerdo que solo Le sirvió un poco de agua Con gas Y le dijo Toma esto Y después te voy a dar algo más Pero tienes que Sacar o sea Todo el alcohol Que has tomado Y nada más O sea fue como que no le dijo Absolutamente nada Ya después de unos años Fue que él nos dijo De que ella le había hecho Lo mismo Que le hizo Ashley Con un amigo de él Así que Esta chica Era totalmente Otra historia Amigos Ahora Eso también Con esto les quiero decir Aquí en Estados Unidos No porque sea estadounidense Mujer estadounidense O hombre estadounidense Quiere decir que sean fieles O quiere decir que sean Buenas personas O sea A veces uno ve a un estadounidense Y dice Ay que lindo Que simpático Ya chévere Pero eso no quiere decir Que él sea un buen hombre O sea una buena persona Igual hombre y mujer Yo he conocido amigos de Ashley Bueno Ex amigos de Ashley Porque con ellos Si no mantiene relación Ex amigos de Ashley Que por ejemplo Son de esos Que pues se van de un amigo A otro amigo Perdón De una chica A otra chica De otra chica Y las engañan Y las engañan Y las engañan O sea Hay hombres También aquí en Estados Unidos No excepciones O sea Hay también hombres De que engañan De que te mienten O que terminan Pareciendo una bonita relación Hasta se casan Y luego terminan siendo El peor hombre El peor hombre Que puedes tener en tu casa O en tu vida Así que Esta fue la experiencia De hecho con una chica Estadounidense La que nosotros tuvimos Yo la verdad Es que Ashley Recuerdo que siempre me dijo Me alegro Que se haya ido Con mi amigo Me alegro Me dice Porque yo no sé Cómo hubiera podido Soportar una chica Como ella Me dice O sea De verdad que no Así que Esa es la historia Amigos De lo que pasó Con el ex mejor amigo Bueno No ex mejor amigo De Ashley La ex enamorada De Ashley Porque Ashley Lo quiere mucho De hecho De hecho Hasta el día De hoy Son amigos Así que Ashley La verdad Yo creo que Ashley Como De alguna manera En el momento Que esto pasó Y que descubrimos Que ellos estaban juntos Cuando fuimos a su casa Ashley decía Pues a mí ya no me importa Ella O sea No me interesa Y yo ya estoy contigo Será que Por eso Ashley También fue como Que no le dio importancia A Pelearse con el amigo Porque me decía Para qué Si yo No tengo ningún interés Con ella De hecho Me alegro Que ella haya terminado Conmigo Porque yo creo Que jamás hubiera podido Conocerte Y yo haya podido Ahora mismo Estar contigo Pero bueno amigos Esa es la historia Espero les haya gustado Y de paso También se hayan informado De que acá también En Estados Unidos Hay hombres Y hay mujeres Que hacen cosas Y que son un poco También Este Pues Infieles Y no solamente Son Tal vez En algunos países O latinos No Sino que también Hay en todos lados No porque Sea un hombre estadounidense O una mujer estadounidense Quiere decir Que la mujer sea fiel Que la mujer sea responsable Que la mujer sea buena No A veces Aquí en Estados Unidos Muchas mujeres O muchos hombres Se dejan llevar Porque pues O porque es bonito Porque tiene ojos azules Ojos verdes Eso quiere decir Que todo está bien No amigos De hecho Muchas chicas A veces Simplemente porque son militares Les llama la atención Y ya quieren estar con ellos Y tú no sabes Si el chico es bueno Es malo Si es un mal chico Si es un mujeriego O sea No quiere decir Que porque sea militar O porque sea simplemente De aquí de Estados Unidos Él quiere decir Que sea un hombre espectacular Un buen hombre No Hay muchísimos hombres Que son súper mujeriegos Y de hecho Que paran de una Con otra chica Yo tengo un amigo Que hace eso De hecho Es un muy buen amigo mío Yo lo quiero mucho Siempre le aconsejo Sobre lo que él hace Pero en fin Sus cosas son sus cosas Como yo siempre le digo Yo respeto mucho Sus decisiones Es su vida No es la mía Entonces Pero Él es estadounidense Es demasiado simpático Y él aprovecha eso Aprovecha lo simpático Que es para Pues hacer lo que él hace Pero bueno amigos Eso es todo Por el video de hoy Espero este video Les haya gustado Por cierto Les tengo que contar Que vamos a ir A la casa de los abuelos De Ashley Este fin de semana Nos vamos a quedar Varios días Además que también Nosotros tenemos Un terreno allá Así que Van a ver un montón De cosas que les tengo Que contar en el próximo vlog Y ya esténse pendientes Porque no se imaginan Un montón de cosas Que les tengo que contar Pero bueno amigos Ya conmigo será Hasta el próximo video Chao